Que todos los pueblos te aloven. Padre y bien, a tu Dios, y 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 a tu Dios, que conten de alegría a las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. ¡Oh Dios! Que te aloven los pueblos, que todos los pueblos de alabé. Madre y mía, a tu nombre se acercar, bendiga a tu nombre. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga que le teman, hasta los confines del orbe. Madre y mía, a tu nombre y a tu nombre. Bendiga a tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre y mía, al Señor que se acercar, bendiga a tu nombre. ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos, ven, Señor, no tardes, ven con nosotros, Señor, que tu nombre de frío, que el alma ha perdido el calor, los hombres, los hermanos, porque han cantando a la voz, que el pueblo de noche subía, vive en mundo de favor, a encostar de tu esperanza, buscando tu ofensión. Abruzó la vida, y levanta el corazón, levanta el cielo de la tierra, si no lo diga a tu amor. ropa el cielo su silencio, la revolución del Señor, no tardes, santo, ven, Señor, amén. Despertad, citará y arpa, despertaré a la aurora. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Que refugia la sangre y la sangre en las casas largas de la vida. Dilo por Dios Santísimo, al Dios que hace tanto por mí. que en el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que han sido al patrón, que enviará su gracia y su libertad. Desbollichado hay que de hombres, de moradores de hombres, sus dientes son alzas y flechas, su lengua y su espada ha quitado. Me lleva a mí sobre el cielo, Dios mío, que llene la tierra a tu gloria. Ha tenido una herida en mis pasos para que supongieran. Me ha tapado delante una poza, me lo ha caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar, despierta, gloria mía. Espectar, si no hay agua, despertaré a la hora. que daré gracias ante los pueblos, Señor, boca de parante ante las naciones. Por tu vida, Dios mío, los cielos, por tu vida, que ha pasado a las nubes. Elevate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. gloria al Padre y al Hijo, que ha despido en tu santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espectar, si no hay agua, despertaré a la hora. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Escuchar, que no la palabra del Señor, para la tierra y las islas revoca. El que dispensó a Israel y los reubrirá, lo guardará como un vaso a su rebaño, porque el Señor revivió a Tampón, con el escato de un mal bajo más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sibón, a tu y la nación los bienes del Señor. Más así el trigo y el trigo y el aceite y los rebaños de ofertas y de barras. Su alma será tu muerto remado y no volverán a desaparecer. En mi noche se alegrará a los que ya en la cancha gozará a los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo con salida y alegraré y alegraré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con maltrade sustancioso y mi pueblo se saciará de mi tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén. Mil pueblos se saciará de mis pies y sea el Señor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo altura hermosa alegría de toda la tierra. El monte es el Señor y el hombre dice en el cielo ciudad de la tierra. En sus brazos Dios es dueña como una casa. Y el arco de ella es de adriano para atacar a los dos. de la tierra. De la tierra quedaron altercados y huyeron desfavoridos. Ahí nos agarró un temblor y dolor estuvo de parto como un rito de desierto que destroza las labios de la ciudad. lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos. en la ciudad de nuestro Dios que Dios ha jugado para siempre. Oh Dios meditamos tu misericordia en medio de tu adentro. Como tu hermano Dios tu alabanza y era el confin de la tierra. Tu diestra está llena de justicia que la condición se alegrar. Las ciudades de Cuba se gozan con tu sentencia. Dar la vuelta en torno a Sion contando sus corredores. Mirados en sus baluantes observar sus palacios. Para poder decirle a la próxima generación este es el Señor nuestro Dios que nos guiará por siempre el jamás. gloria al Padre y al Padre que al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos su Padre. del profeta del profeta y con ella y con ella germine la justicia. Él sobre ti sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor su gloria aparecerá sobre ti gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu amanecerá el Señor aguardaré al Señor mi Salvador y esperaré en el mientras se hace abierta aleluya bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y bendito a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación que la casa de David su siervo según lo había predicho desde ánimo por votar por votar en sus santos propietas en la salvación que nos lleva de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado a realizar la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el talento que el duro a nuestro Padre habrá para concedernos que libres de temor para ganar el amado de los enemigos les llevamos con su santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y aquí yo le llamo al profeta del Altísimo porque las delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará en su alucinación y en su marco para alegrinar a los que tienen en ti piedras y en su gran muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén 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 censura Israel y salvador mieux y esperaré en el mientras se acerca alegría Invoquemos confiados a Cristo, fuerza y sabiduría de Dios Cuyo gozo es estar con los hijos de los hombres y dígamoslo Quédate junto a nosotros Señor Señor Jesucristo que nos ha llamado al reino de tu luz Haz que nuestra vida sea agradable a Dios Padre Quédate junto a nosotros Señor Tú que desconocido por el mundo has acampado entre nosotros Manifiesta tu rostro a todos los hombres Quédate junto a nosotros Señor Tú que estás más cerca de nosotros que nosotros mismos Fortalece nuestros corazones con la esperanza de la salvación Quédate junto a nosotros Señor Tú que eres la fuente de toda santidad Consérvanos santos y sin mancha hasta el día de tu venida Quédate junto a nosotros Señor Tu Señor que eres la fuente de la vocación Atiende nuestras súplicas de manera especial Por don Francisco Clavel en su aniversario biscopal Quédate junto a nosotros Señor Digamos a nuestro Padre con toda confianza Padre nuestro Con nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofren No nos dejes caer en la tentación Y líbranos sin deciros de mentira Dios nuestro que por la predicación de San Francisco Javier Adquiriste para ti muchos pueblos Concede que el corazón de tus fieles Arda con ese mismo celo por la fe Para que así tu iglesia santa Se alegre al ver crecer en todas partes El número de tus hijos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Que la paz de Dios que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano Custodie vuestro corazón y vuestra inteligencia En el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Madre del Redentor Madre del Congreso Amén. Amén. Gózate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre vida. Amén. 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 ¡Nos vemos sin trenos ni cadenas, hombres libres que existen libertad! ¡Danos un corazón, grande para amar! ¡Danos un corazón, fuerte para luchar! ¡Nos vemos sin trenos ni cadenas, hombres libres que existen libertad! ¡Nos vemos sin trenos ni cadenas, hombres libres que existen libertad! ¡Danos un corazón, grande para amar! ¡Danos un corazón fuerte para luchar! ¡Oh, crees nuevos, creadores de la historia! ¡Oh, son autores de nueva humanidad! ¡Oh, crees nuevos, se riven la existencia! ¡Oh, crees nuevos, creadores de la historia! ¡Danos un corazón fuerte para luchar! ¡Danos un corazón fuerte para luchar! En este tercer día del Dosavario de Preparación para la Solemnidad de la Virgen de Guadalupe preside esta Eucaristía el excelentísimo señor Obispo Francisco Clavel Gil que cumple sus 80 años de edad en este día Él es Obispo Auxiliar Emérito de la Arquidiócesis de México También concelebra el excelentísimo señor Obispo Jorge Estrada Solórzano Obispo Auxiliar de México y Vicario Episcopal de la Quinta Vicaría Episcopal de esta Arquidiócesis También están presentes varios sacerdotes de la Quinta Vicaría Episcopal Sean bienvenidos todos al Venerable Cabildo de Guadalupe y a los sacerdotes que trabajamos en este santuario nos da mucha alegría la presencia de ustedes y pedimos a la Santísima Virgen de Guadalupe su intercesión por Monseñor Francisco Clavel y también por todas las actividades pastorales y espirituales de la Quinta Vicaría Además recibimos a la peregrinación contadores perdón, la peregrinación contadores informática, corporativo, contable, administrativo y fiscal Grupo Ansaldo en su sexta peregrinación pedimos por su trabajo, su familia y todas sus necesidades espirituales y materiales en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos llama ahora a la conversión reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios en señal de nuestro arrepentimiento decimos juntos yo confieso ante Dios todo a ustedes hermanos que he pecado mucho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos a ustedes hermanos que le cedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros 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 Oremos, Dios nuestro, que por la predicación de San Francisco Javier adquiriste para ti muchos pueblos, Dios nuestro, concede que el corazón de tus fieles arda con este mismo celo por la fe, para que así tu iglesia santa se alegre al ver crecer en todas partes el número de tus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive reina por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Apuesto el Señor para salvarla, murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confío. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre. Porque Él lo obligó a los que habitaban en la altura. A la ciudad excelsa lo humilló, lo humilló hasta el suelo. La arrojó hasta el polvo donde la pisan los pies, los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Bendito el que viene, en nombre del Señor. 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 Abranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Bendito el que viene, en nombre del Señor. 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 Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 Aleluya Busquen al Señor, mientras lo pueden encontrar Invoquenlo mientras está cerca Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos No todo el que me diga Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que cumpla la voluntad de mi Padre Que está en los cielos El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica Se parece a un hombre prudente Que edificó su casa sobre roca Vino la lluvia, bajaron las crecientes Se desataron los vientos Y dieron contra aquella casa Pero no se cayó Porque estaba construida sobre roca El que escucha estas palabras mías Y no las pone en práctica Se parece a un hombre imprudente Que edificó su casa sobre arena Vino la lluvia, bajaron las crecientes Se desataron los vientos Dieron contra aquella casa Y la arrasaron completamente Palabra del Señor Gloria a ti Ponte y abogados Ponte y abogados Ponte y abogados Ponte y abogados Gracias. Al señor Obispo Don Jorge Estrada, el que me haya permitido presidir esta celebración, ya que le correspondería presidirla, porque es un día en que esta Quinta Vicaría viene a honrar a Nuestra Señora y a pedirle por todas las tareas que realizan en la Iglesia. Y a la evangelización de aquella región. Por esto, señor Obispo, te agradezco mucho y agradezco a los padres de esta Quinta Vicaría que han querido venir también a honrar a Nuestra Señora y yo creo que también acompañarme en este día memorable para mí. Venerable Cabildo de Guadalupe. Dentro de unos días, el día 8 de diciembre, se abrirá el Año Santo de la Misericordia. Para convocarlo y prepararnos a vivirlo, el Santo Padre nos envió un documento intitulado, Jesucristo es el rostro de la Misericordia del Padre. Utilizando sus textos, quiero hacer con ustedes unas breves reflexiones sobre la revelación del nombre de Dios y su misericordia. El libro del Éxodo nos dice que Dios queriendo liberar a su pueblo, Israel, de la esclavitud de Egipto, habló con Moisés y le mandó ir a ver a Faraón. Moisés le dice a Dios que si los israelitas le preguntan quién lo envía, qué ha de responder, entonces Dios le revela su nombre. Les dirás, yo soy, me envía a ustedes, este es mi nombre para siempre, por él seré invocado de generación en generación. Este nombre, yo soy, que Dios se da a sí mismo, expresa a su vez su naturaleza, que va dando a conocer de distintos modos a lo largo de la vida de su pueblo, Israel. Y así, al renovar la alianza y dar las nuevas tablas de la ley, Dios se revela a Moisés como Dios misericordioso, lento a la ira y rico en amor y fidelidad, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. La misericordia revela el amor de Dios, que es como el amor de un padre o una madre que se conmueve por su hijo. Es un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón, El cual es una fuerza que resucita una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza. El actuar de Dios, en relación con nosotros, es siempre de misericordia. Él no solo afirma su amor, sino que lo hace visible y tangible en nuestra vida. El Salmo 103 nos expresa esta verdad al decir Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias. Se corona de gracia y de misericordia. Esto nos lleva a exclamar con el profeta Miqueas, descubriendo el rostro amoroso del Padre. Tú, Señor, eres un Dios que cancela la iniquidad, perdona el pecado, que no estás siempre enojado, que amas la misericordia y arrojarás al fondo del mar nuestros pecados. El nombre de Dios es, pues, Dios compasivo y misericordioso. Su bondad prevalece sobre el castigo y como Padre está siempre dispuesto a perdonar. Nunca se cansa de ofrecerlo y acoger a todos los que buscan ser perdonados. Cuando todo estaba dispuesto según el plan de salvación de Dios, envió al mundo a su Hijo, nacido de una mujer, María, para revelarnos definitivamente su amor misericordioso. El amor de Dios se ha hecho visible y tangible en la persona de Jesús, cuya misión es revelar la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? San Juan, en su primera carta, nos dice que Dios es amor. Ese amor se manifiesta en toda la vida de Jesús, en los hechos realizados en favor de los pecadores, los pobres, los enfermos, los que sufren, los rechazados. Todo en Jesús es misericordia y compasión. curó a los enfermos, perdonó los pecados, dio de comer a las multitudes desorientadas y sin guía, resucitó a los muertos. Ante la madre que va a sepultar a su Hijo, sintió compasión y se lo devolvió vivo. Jesús con sus palabras y acciones, con toda su persona revela la misericordia de Dios Él es el rostro de la misericordia del Padre En las parábolas nos revela la naturaleza de Dios Como la de un Padre que quita el pecado y vence la resistencia con la compasión y la misericordia Que está siempre alegre sobre todo cuando perdona Cuando el hijo pródigo regresa arrepentido, el Padre ofrece un banquete Comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo hemos encontrado Y comenzó la fiesta O cuando a un pastor se le pierde una oveja y va a buscarla Y al encontrarla, la carga sobre sus hombros y va a festejar con sus amigos Porque encontró la oveja que se le había perdido Jesús al respecto comenta la alegría del Padre diciendo Les aseguro que de la misma manera Dios se alegra más por un pecador que se arrepiente Que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento En estas parábolas vemos como la misericordia de Dios se muestra como una fuerza que todo lo vence Que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón Jesús misericordioso En la parábola del siervo malo Que no quiso perdonar a su compañero lo poco que le debía No obstante que él había sido perdonado de una deuda mucho mayor El Señor nos enseña que la misericordia no es solo algo propio de Dios Sino que nosotros a imagen del Padre Hemos de practicarla para llevar a los demás la bondad y la ternura de Dios Ya antes recibida por nosotros Nos dice Jesús Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso Destaca especialmente aquella característica que muestra el corazón amoroso del Padre El perdón que lo da a todos los que lo buscan E invita a darlo porque lo hemos recibido primero Perdonen y Dios los perdonará El perdón de las ofensas es la expresión más clara del amor misericordioso Y el cristiano debe tenerlo como una característica suya Dichosos los misericordiosos porque encontrarán misericordia El Papa particularmente nos dice en su documento para el año de la misericordia Que hemos de abrir el corazón Y llenarnos de misericordia como Jesús Para que sientan nuestra presencia Para que sientan nuestra presencia Nuestra amistad Nuestra fraternidad Y poner en su documento para que sientan nuestra presencia Y poner en práctica las obras de misericordia nacidas del amor al prójimo Pues en base a ello seremos juzgados Seremos juzgados si dimos de comer, de beber o vestir al necesitado Si hemos enseñado para sacar de la ignorancia Si hemos acompañado al que padece soledad Si perdonamos a quien nos ofendió Y no le guardamos rencor ni odio Si fuimos pacientes Si oramos por los demás Hasta aquí la cita del texto del Santo Padre En cada uno de los que padecen Está Cristo Para que lo reconozcamos Y lo asistamos Y si lo hacemos Escucharemos la invitación de Jesús Vengan benditos de mi Padre Reciban en herencia el reino preparado para ustedes Desde la creación del mundo Muy especialmente Hemos de practicar la misericordia Con aquellos que están alejados de Dios Moviéndolos a que experimenten En el sacramento de la reconciliación La grandeza de la misericordia De Dios que siempre los ama María Elegida para ser madre del Hijo de Dios Canta en la casa de Isabel La misericordia de Dios Que llega a sus fieles De una generación a otra Nosotros El pueblo cristiano La invocamos como madre de misericordia En la oración de alabanza Que decimos con mucha frecuencia Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Pidiéndoles intercesión Y que nos lleve Al encuentro con Jesús En la vida eterna Roguemos a la Virgen María de Guadalupe Que vuelva a nosotros Sus ojos misericordiosos Y nos ayude En este año de la misericordia A descubrir La alegría de la ternura Del amor misericordioso De Dios que nos ama Así sea Así sea Hermanos Acudamos al Señor Que viene con gran poder A iluminar los ojos De sus hijos Unámonos A cada petición Diciendo Para que la iglesia sea El medio del mundo Te rogamos Señor Te rogamos Señor Para que la iglesia sea En medio del mundo El signo que manifieste A todos los hombres La presencia de Dios Oremos Para que por la venida del Señor Se realicen las grandes esperanzas De los hombres Y nazca un mundo mejor Oremos Te rogamos Señor Para que el ejemplo Y la intercesión De Santa María Que con su inocencia Reparó la culpa de Adán Y con su fe Culminó la fe Del patriarca Abraham Afiance la fe De los que vacilan No dudan Oremos Para que en las pruebas Y dificultades De la vida Nos sostenga siempre La esperanza De la venida salvadora Del hijo del hombre Oremos Por la sexta peregrinación Del corporativo contable Administrativo y fiscal Grupo Ansaldo Oremos Por el excelentísimo Señor Obispo Don Francisco Clavel Que hoy celebra Su onomástico Para que el Señor Los siga colmando De gracias y bendiciones Oremos Te rogamos Señor Por el excelentísimo Señor Obispo Don Jorge Estrada El presbiterio Y los fieles De la quinta zona De pastoral Para que por la intercesión Amorosa De la siempre Virgen Santa María De Guadalupe Sus planes Y proyectos Pastorales Lleguen a cumplirse Oremos Dios nuestro Que has reunido A los hombres Para formar Con ellos Una sola familia Escucha la oración De tu iglesia Y reconoce en ella La voz De tu hijo amado Que contigo Bebe Reina Por los siglos De los siglos Amén Presentamos Presentamos Padre divino Ofrenda de gratitud Aminamos Dando gracias Hasta llegar A tu altar Presentamos Padre divino Por amor y esperanza Y alegría De vivir Todos juntos Todos juntos Como hermanos Caminamos Caminamos Hacia ti Y alegría Presentamos Presentamos Padre divino Profesor de gratitud Aminamos Caminamos Y alegría La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Recibe Señor los dones que te presentamos En la conmemoración de San Francisco Javier Y concédenos que así como Él partió hacia lejanas tierras Con el deseo de llevar la salvación a los hombres Así también nosotros, dando eficazmente testimonio del Evangelio Sintamos la urgencia de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nuestro deber es salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro A quien todos los profetas anunciaron Y la Virgen esperó con inefable amor de madre Juan Bautista anunció su próxima venida Y lo señaló después y ya presente Él mismo es quien nos concede ahora Prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento Para encontrarnos así cuando llegue Velando en oración y cantando gozosos su alabanza Por eso, con los ángeles y los arcángeles Y con los tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 Dios Dios del Universo Dios es para el cielo y la tierra de tu gloria Oh, salve del cielo Bendito el que viene El nombre del Señor Oh, salve del cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con mi hermano Norberto Con mi hermano Norberto Obispo de esta iglesia de México Conmigo indigno siervo tuyo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles y mártires San Juan Diego Cuauhtlatoate San Francisco Javier Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos juntos con fe y esperanza La oración que Jesucristo nos enseñó Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagáse tu voluntad en la tierra como en el cielo Haganos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras presas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofrece No nos desestara en la asentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente la paz Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ordero de Dios Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor El Señor La palabra tuya Bautará para cenar Amén. 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 Oremos. Que tus sacramentos, Dios nuestro, enciendan en nosotros aquella misma ardiente caridad que inflamó a San Francisco Javier por la salvación de las almas para que viviendo más dignamente nuestra vocación consigamos con él el premio prometido a los buenos servidores por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén todos los jueves después de la Santa Misa se lleva al Santísimo a su capilla para estar expuesto en adoración por ese motivo no se da la despedida final acompañemos la procesión con el Santísimo arrodillándonos quienes podamos hacerlo al paso de la procesión Amén 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 Amén. 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 Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. ¡Gloria! 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 Por nuestro amor oculta en el Sagrario, su gloria y esplendor para nuestro bien, Se queda en el santuario esperando a justo y pecador. ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Oh gran prodigio del amor divino! ¡Milagro sin igual! Berenda de amistad, banquete al peregrino, doce come el Cordero Celestial. Berenda de Amistad Buenísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser Cordero y Pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí, piso amadí, altísimo Señor. Berenda de Amistad 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 Berenda de Amistad